¡Thank you, Spider-Man! ¡Qué buena rola! ¡Uf! Posiblemente sea el malo, ¿eh? Este brother. Sí, es Jonathan. ¡Es Kang! ¡El conquistador! ¿Cómo están, Cyber Souls gamers y cinéfilos? Me da muchísimo gusto estar con ustedes en una video reacción más. Yo soy Nes y, bueno, pues tenemos el día de hoy el trailer de Ant-Man and the Wasp 3 Quantum Mania. Vamos a verlo y ya al final vamos a dar todas las fechas de lanzamiento, los actores y lo que pensamos de este trailer que se acaba de estrenar así sorpresivamente hoy lunecito. Así es que vamos a ver de qué trata. Ok, lo vamos a ver en inglés y en español para agarrarle bien la onda y sobre todo para todas aquellas personas que también lo quieren ver. No solamente subtitulado, sino con las voces que posiblemente sean las que van a estar dentro de la película. Venga, vamos con el primer trailer. ¿Cómo se convirtió en un vengador? Y el hombre más sexy, por cierto, del mundo, ¿eh? Así le dijeron. ¿Estás enviando una señal hacia el reino cuántico? ¡Guau! Estos actorazos, ¿eh? ¿Michelle Pfeiffer? Medio raro, ¿no? Que venga de papás que saben de todo este rollo y que de repente a todos me los mande al mundo cuántico, ¿no? ¿Buena rola? ¡Ah, la mecha! ¿Quiénes eran todos esos? ¡Ah, como que se perdieron cada quien se fue a una parte diferente, eh! ¡Guau, eh! ¡Qué bien se ve Michelle Pfeiffer! Ella estaba ahí, ya recuerdo. ¡Ah, la mecha! Y el mundo cuántico está cañón, ¿eh? ¡Kang, no! ¡Era Kang, él! ¡Qué buena rola! ¡Uf! Posiblemente sea el malo, ¿eh? Este brother. ¿Es Kang, sí? ¡Claro, es Kang, ¿no? Sí, es Jonathan. ¡Es Kang! ¡El conquistador! ¡Uf! ¡Se ve bueno, eh! O sea, seguimos con el rollo de los multiversos. Seguimos con el rollo de los multiversos. Con toda esta cuestión. ¡Guau! Está bueno, ¿eh? Está interesante. Seguimos con el rollo de los multiversos aquí. Pero ahora dentro del mundo cuántico. Me gusta, me gusta. Se ve como una odisea espacial, ¿no? Este tipo de películas. Donde, bueno, pues lo que vamos a ver es... Mucha tecnología, naves, buena música. ¿Vamos a verlo en español para ver más detalles? Antes me hacía muchas preguntas. Ok. Scott, eres un ex convicto. ¿Cómo es que eres un vengador? Eso no tiene sentido. Ok. Pero a donde quiera que voy, la gente me dice lo mismo. ¡Gracias, hombre araña! La gente aún necesita ayuda, papá. Y por eso hicimos esto. Es como un satélite para el espacio, pero cuántico. No, un momento. Estás enviando una señal hacia el reino cuántico. ¡Apágala! Esa es su hija, ¿no? Según yo. De Paul Roth, ¿no? Según yo. Es la hija de Paul Roth de cuando estaba chiquita. En Ant-Man 2, creo, todavía. Y entonces, bueno, creó un satélite y mandó... Mandó una señal al mundo cuántico. Y, vaya, extrañamente no la pudo apagar. Ok, va. Ok, perfecto. Ahí se van todos, ¿no? Entonces, todos se pierden. Quiero entender que todos se pierden. Y algunos quedan en una parte, otros en otra. Entonces, se van a tener que encontrar, ¿no? Dentro de ese mundo cuántico. ¿Dónde? ¿Dónde estamos? Lo chido es que no traen máscara, no traen nada. O sea... Interesante, ¿no? Es un universo secreto debajo del nuestro. Universo secreto debajo del... Ah, no manches. ¿Por qué le tienes tanto miedo? Hay algo que nunca les junté. A ver... No es lo que creen. A ver, ese es Kang, ¿no? Según yo... O sea, no sé... Ah, no, ¿ese es Star-Lord? No, creo, ¿verdad? Se parece a la máscara de Star-Lord. Pero bueno, es la primera impresión, o sea... ¡Uf! ¡Bill Murray, eh! ¡Bill Murray ahí! ¡Bill Murray, señoras y señores! Esto es como tipo... Sí, Space Opera, ¿no? Con todo este rollo muy medio... Pues no tanto, no tanto como Star Wars, ¿no? Definitivamente, pero sí tiene varias razas de humanoides o... Pues, digámoslo así, extraterrestres, ¿no? Posiblemente Bill Murray sea... Uno de los villanos, ¿eh? Yo los llevaré a casa. Y les daré más tiempo. Si me ayudan. Si me ayudan, ¿ok? Posiblemente esa es la voz de... Ah, no, esa es la voz de... ¿Qué piensas hacer? De este actor... Alman. No, claro, era... Es el conquistador, es Kang. ¿Qué hace ahí adentro? O sea, este brother está en todas partes. En el mundo... Pues, normal. Vamos a ponerle así. En el universo normal y en el... Cuantumverso. A la mecha. Ant-Man and the Wasp. Cuantumanía. Me gusta, ¿eh? Me gusta, me gusta lo que vi. A ver, ¿hay más? ¿Hay más? ¿Algo más? No. 16 de febrero 2023 en los teatros. O sea, en el cine. Oh, yeah. Así es que, bueno, pues va a estar interesante este rollo. Ok, la dirección va por el mismo director, Peyton Reed. Creo que ha hecho un trabajo decente. Y el guión corre a cargo de Jeff Loveness. Que, bueno, pues es el que trajo Rick and Morty, ¿no? Sí, claro. Estuvo en Rick and Morty. Así es que, bueno, pues se ve interesante cómo esto va evolucionando y cómo va conectando todos los multiversos, ¿no? Obviamente tenemos al señor Michael Douglas todavía por acá con Michelle Pfeiffer. Dos actores de primera talla. Y parece ser que aquí Michelle Pfeiffer tiene mucha injerencia, ¿no? A diferencia que en las otras nada más salían unos cuantos momentos. Tenemos a Casey Lang, que es la hija justamente de Ant-Man. Paul Roth, Evangeline Lilly vienen también aquí. Bueno, pues se ve interesante todo este tipo de space opera que vamos a ver aquí. Interesante con un poquito de western. Y obviamente vamos a ver qué onda con el reino cuántico que hay allá. Bueno, se ve que es un mundo impresionante. Muy al estilo de Valeria, ¿no? Se llamaba la película Valeria en los mil planetas, algo así. Pero en el mundo cuántico. O sea, caray, si aquí en este universo ya parecía que había muchas cosas con la Tierra y todos los planetas. Bueno, imagínense allá. Pues está un mundo microscópico realmente apasionante. Esperemos que el tráiler que nos están dando ahorita le haga justicia a lo que vamos a ver en pantalla. Falta muy, pero muy poco tiempo. Febrero 2023. Aún así, bueno, pues hay que esperar otras películas como Wakanda Forever, etc. Híjole, ¿cuál quieren ver ustedes ya, eh? ¿Cuál película quieren ver? Yo creo que mi favorita ahorita en este momento sería Wakanda Forever. A pesar de que soy mucho más fan de la ciencia ficción, pero no soy tan fan de Ant-Man. O sea, como que las películas de Ant-Man me han parecido buenas. La primera sobre todo. Pero no así al grado de decir, wow, qué impresionante, ¿no? Entonces, vamos a ver qué otros cameos hay y vamos a ver cuál será el papel de Bill Murray. Yo siento que va a ser un villano. Y de Kank, el conquistador, que bueno, ya de por sí hizo mella en Loki. ¿Se acuerdan ustedes en la primera temporada de Loki que sale al final y que nos voló a absolutamente todos la cabeza con el inicio de los multiversos desde las series? Y ya después vino The Multiverse Madness con Doctor Strange y todo este rollo también de Spider-Man, etc. Bueno, pues vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa. Aquí está muy, pero muy interesante. Muchísimas gracias por ver esta reacción. Vamos a estar haciendo reacciones mucho más seguidas y vamos a estar subiendo gameplays de videojuegos, por favor. Suscríbete al canal, activa la campanita y no lo olvides, comparte con tus amigos este video. Yo soy Inés, déjame tu like y nos vemos en la próxima videoreacción.